que me alegra. Bueno, me llamo Vera Bartolomé, trabajo en la Fundación Rosa Luxemburgo, en la oficina de Madrid, y nos hemos encargado de organizar esta presentación doble de dos textos que hemos titulado Reexistiendo juntas y revueltas, conversación colectiva sobre los territorios de la economía feminista. La publicación que nosotras vamos a sacar y que va a estar muy pronto en nuestras webs, así como en la de Siempre Viva Organización Feminista y XXK, Feminismo, Pensamiento y Acción, se llama Juntas y Revueltas, explorando los territorios de la economía feminista. Y por otro lado también vendrán las compiladoras de la obra Reexistiendo en Avia Yala, desafíos de la economía feminista en tiempo de pandemias. Entramos en este diálogo sobre las economías feministas también con muchas ganas de conectar con las compañeras del mundo anglo y del mundo sajón y tratar de establecer esos puentes entre las concepciones y las prácticas de la economía feminista que vienen desde el sur global y aquellas deliberaciones, debates que se están dando más en el norte global. Como si eso fuera una distinción y no hubiera un continuo, pero bueno. Antes de nada, bienvenidas a todo el mundo. Luego pondremos los links donde vais a poder ver todas las publicaciones en los cuatro idiomas, en inglés, en alemán, en castellano y en portugués, en el caso de la que hemos hecho desde la fundación, la que han hecho XXK y SOF y en el caso de la de Madre Selva está en castellano únicamente de momento. De todas formas, veréis que durante la sesión vamos a ir dando la información necesaria tanto como acceder a las publicaciones, así como de sus contenidos y los debates que nos están surgiendo alrededor de ellas. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra ya a Nalu, de Siempre Viva Organización Feminista, para que pueda pasar ya a materia y presentarnos directamente lo que es la sesión del día de hoy. Quedamos atentas tanto al Q&A como al chat, sobre todo al Q&A, por favor, que lo vais a ver abajo, que pone Q y A, y ahí podéis poner vuestras preguntas a los temas que vayan saliendo y de cara al final de la sesión recogeremos esas preguntas y las intentaremos un poco dar respuesta entre todas. Entonces, nada, bienvenidas en cualquier momento, apuntar en el Q&A lo que consideréis. Y en el chat, en principio, lo podemos dejar para cosas más que tienen que ver con cosas técnicas o así. Vale. Entonces, nada, una bienvenida global a todo el mundo, que sé que hay gente de Latinoamérica, de Europa, de Norteamérica, no sabemos si de Asia y de África, pero seguramente las compas también están por aquí. Así que un beso muy grande y, nada, buena sesión. Un abrazo. Bueno. Nalu, por favor. Buen día, buena tarde para todas. Es una alegría estar aquí con ustedes para a gente realizar esta conversa coletiva. Nos, muchas de nosotros que estamos aquí, tenemos una trayectoria con puntos de encuentro y trayectórias conjuntas hace más de 20 años. Así que es muy interesante a gente poder no solo continuar la reflexión en relación a la economía feminista, los desafíos que tenemos en nuestras nuestras luchas y en nuestros territorios, pero también de a gente poder ampliar cada vez más este diálogo. Entonces, este momento que a gente realiza esta conversa coletiva a partir de estas dos publicaciones, que como a Vera já adiantou, a primera publicación, una de ellas, que es a que a Sophie XXK editó, con apoyo a Rosa Luxemburgo, también teve previamente unos seminarios de elaboración coletiva, que muchas de ustedes estuvieron juntas, y a publicación organizada por Cristina Carrasco, por Verónica Díaz e Natalia Quiroga, editada por la Madre Selva, también envolve muchas de nosotros aquí de América Latina, de muchos países. Entonces, justamente en este momento y en una conjuntura tan compleja como estamos viviendo, es extremadamente importante realmente dar seguimiento a estos debates y siempre pensando en relación con nuestro movimiento, con nuestra construcción de propuestas y de articulación. La nuestra conversa coletiva hoy va a estar organizada a partir de estas dos publicaciones, pero no centrando exactamente en los temas, en los capítulos de la publicación, pero a partir de ellas. Y vamos organizar en dos blocos y después un tercer bloco de preguntas y comentarios. En el primer bloco, vamos a tener la palabra de Amaya Pérez, que va a estar nos hablando de conceitos básicos como conflito capital-vida y sustentabilidad de la vida. Y vamos a tener 25 minutos por cada bloco, entonces Amaya va a tener 12 minutos para poder hablar a su hablar, y los otros 12 minutos serán divididos entre Natalia y Cristina, que van a estar hablando justamente de olhar sobre el momento. Amaya es una compañera que todos ustedes conocen, es economista feminista del Estado español. A Cristina vive hoy, es chilena, hoy está viviendo en Tiloé, a Natalia, es argentina. Y después vamos a tener un segundo bloco donde vamos a estar conversando más sobre las propuestas y lutas. Y ahí, en este bloco, vamos a tener a Verónica Díaz, hablando de propuestas de Abía Yala, y a Miriam Nobre, que va a estar hablando de la lucha por la recuperación del tiempo, cuerpo y en este territorio. Y después vamos a tener 25 minutos para preguntas y comentarios y al final un encerramiento hecho por la Elisa Odatele de la Fundación Rosa de Luxemburgo. Entonces, vamos a iniciar en este primer bloco con la palabra de Amaya Pérez. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas quienes nos acompañan. La verdad es que es un gusto bien grande dentro de las posibilidades que nos abre también estas nuevas tecnologías. Uno de los elementos que nosotras hemos prestado especial atención en una de las publicaciones que se presentan hoy. Es un gusto grande, como decía, las posibilidades que nos abren las nuevas tecnologías para estar juntas desde lugares tan distintos del planeta. Yo voy a intentar ser muy breve, muy sintética de verdad y compartir un poco cómo leemos nosotras desde esta mirada de economía feminista construida en hilo de continuidad desde distintos lugares del planeta, cómo leemos el momento actual. Entonces, yo creo, nosotras lo que diríamos como lectura principal que queremos compartir, a ver si es un poco la común de todas, leemos el momento actual como un momento de recrudecimiento de ese conflicto entre los procesos de acumulación de capital y los procesos de sostenimiento de la vida colectiva, ese conflicto que por resumir llamamos el conflicto capital-vida. Entonces, entendemos el momento de crisis multidimensional, sistémica, incluso civilizatoria, como un momento de recrudecimiento del conflicto capital-vida fundamentado en dos procesos principales. En un proceso de mercantilización de la vida y en un proceso de vaciamiento de la comunidad y de nuclearización de la vida. Entonces, en primer lugar, creemos que estamos viviendo un contexto de profundización de ese proceso inherente al capitalismo, de mercantilización de lo vivo, por lo cual los medios de reproducción de la vida colectiva se convierten en medios de producción de capital, es decir, de acumulación de capital en manos privadas. Este proceso implica que el conjunto de lo que somos, el conjunto de lo vivo, de los tiempos y por tanto los trabajos de los cuerpos, de los territorios, se van convirtiendo en un instrumento para el despojo y para la explotación y para la generación de beneficios monetarios en manos privadas. Creemos que este es un proceso inherente al capitalismo que sigue hoy en marcha, que es siempre inacabado, que continúa y al que no estamos poniendo un freno adecuado, aunque podamos intentar resistirnos a él desde determinados ámbitos. Entonces, sigue en marcha a través de mecanismos clásicos, como el proceso de acaparamiento de tierras, que es histórico pero continúa, pero también mediante mecanismos que son más novedosos, de manera clave la digitalización y la datificación, procesos en manos del poder corporativo global hoy día, o procesos que lo acompañan como la uberización o la plataformización del trabajo asalariado. Este proceso, que ya digo que es siempre inacabado, no sólo implica que cada vez más dimensiones de la vida se conviertan en mercancía, en nicho, digamos, de despojo y de negocio, sino que cada vez más están en manos, en menos manos. Cada vez es un capital, un poder corporativo más concentrado. Entonces, creemos que este es otro de los elementos clave actualmente, ese poder corporativo cada vez más fuerte y concentrado. Y por último, creemos que este proceso de mercantilización profundizada de la vida está cada vez más apoyada en estados que están crecientemente centralizados, reforzados, con una militarización o securitización, en algunos casos más expresa y obvia, en otros más velada, pero que es también un territorio común a lo que está sucediendo, que además se relaciona con estados que están crecientemente capturados por el poder corporativo. Y en algunos casos la alianza entre las élites económicas y la extrema derecha es descarada, como por ejemplo en el caso de Brasil, de donde tantas de vosotras habitáis. El segundo proceso que da lugar a este recrudecimiento del conflicto capital-vida, creemos que es ese vaciamiento de la comunidad y nuclearización de los modos de vida cotidianos. Aquí entendemos que lo que está sucediendo es un proceso agudo de destrucción de las formas colectivas que nos permiten resolver las necesidades y la existencia. Y que este es un proceso que se aterriza de manera diferencial en distintos territorios. Mientras que en el norte global tiene más que ver con el desmantelamiento del estado del bienestar, con la privatización de servicios públicos y todo lo sucedido en torno a cuidados a la atención a la dependencia con el COVID lo ha hecho especialmente visible, en el sur global está más directamente vinculado al proceso de despojo de los bienes comunes, del agua, de los bosques, de la biodiversidad y de ataque a las economías otras, a esas economías que escapan digamos al control del propio sistema capitalista. Economías campesinas, economías comunitarias, trabajos, economías populares y esta desactivación de lo colectivo lo que implica es una sobrecarga, una responsabilidad intensificada que se pone en los hogares de intentar resolver esa vida que está siendo atacada porque se convierte en el elemento clave de despojo. Creemos que aquí es donde necesitamos leer mensajes que se lanzan con el COVID como la LOA, el llamado a los hogares burbuja, al distanciamiento social, al quédate en casa sin entender que las casas son profundamente desiguales, que las casas están insertas en barrios, en comunidades sin los cuales no podemos vivir y sabemos que esta sobre responsabilización de los hogares no habla de cualquier hogar sino que habla de hogares heteropatriarcales, nucleares, que son núcleo duro de la división sexual del trabajo, de la violencia machista y que tampoco se pone en manos de cualquiera dentro de los hogares sino en manos de las mujeres, convirtiendo esta responsabilidad de sacar adelante una vida atacada en un problema compartido por las mujeres pero resuelto de manera radicalmente desigual según la posición de cada una de nosotras. Y esta nuclearización de la vida implica también que estamos dando respuestas individuales a lo que son problemas colectivos. Es más, que el poder dar soluciones individuales implica que ni siquiera sentimos los problemas como colectivos sino solamente como problemas individuales e implica también que no nos hacemos responsables de las consecuencias colectivas que tienen nuestros modos individuales de dar respuesta a esos problemas. Esto lo hemos visto desde la economía feminista claramente con las cadenas globales de cuidados que solucionaban individualmente la crisis de cuidados a costa de la contratación de empleo de hogar, por ejemplo. Pero vemos que este problema se replica en otras cadenas como por ejemplo las nuevas cadenas reproductivas que se están poniendo en marcha a nivel global con los mercados de reproducción asistida que están proliferando, por ejemplo. Es decir, es también un proceso inacabado. Y frente a esta individualización de los problemas colectivos y esta desresponsabilización de las consecuencias colectivas de nuestras acciones es en este contexto de recrudecimiento del conflicto capital-vida es donde entendemos que el problema colectivo al que tenemos que hacer colectivamente frente es ese arrinconamiento de los procesos de sostenibilidad de la vida. Entonces, nuestra apuesta sería desde esa conciencia de un conflicto que se agudiza hacer una renovada lucha por la sostenibilidad de la vida en común en el planeta. Y aquí es donde leemos la economía feminista como una herramienta clave para la lucha colectiva y por eso querríamos compartirla con todas vosotras en este marco y en los que a futuro ojalá surjan. Creemos que la economía feminista es una herramienta de lucha, primero porque nos permite entender lo que pasa y lo que nos pasa. Nos permite hablar de ese conflicto capital-vida desde la preocupación por la sostenibilidad de la vida. Y nos permite entender este conflicto no como un conflicto abstracto, sino como un conflicto con rostros. Por un lado, porque el poder corporativo tiene un rostro que es blanco, que es burgués, que es varón, que es urbano, que es hetero, que es el rostro del sujeto privilegiado de este sistema donde confluyen los diversos ejes de desigualdad en clave de privilegio. Y tampoco es decir que no es un conflicto abstracto porque hay sujetos, hay rostros detrás. Y no es abstracto también porque se aterriza en nuestras vidas concretas. Y por eso entendemos que la precariedad en nuestras vidas concretas, que nos instala en el miedo del que hablará Cristina, que nos roba la soberanía sobre nuestros proyectos vitales, individuales y colectivos, la precariedad en la vida, decía, se convierte en el régimen de existencia para las mayorías globales. Y para cada vez más vidas ya ni siquiera es precariedad, sino que es directamente muerte. Muerte porque hay vidas que molestan, como por ejemplo las de las defensoras, o muertes porque hay vidas que simplemente sobran, como las de las personas migradas y refugiadas que mueren en el camino a esa fortaleza llamada Europa. Entonces nos permite nombrar esto que sucede, la economía feminista. Pero nos permite también nombrar los espacios de resistencia y de existencia. Entonces nos permite nombrar la comunidad que no vemos desde las herramientas del poder, que necesitamos mirarla desde otro lugar para entenderla. Entonces nos permite nombrar esos procesos colectivos que están intentando hacerse cargo de la vida interdependiente, que están intentando dar respuesta a las necesidades básicas y comprometerse con la vida colectiva. Y es una herramienta de lucha construida, decimos, desde y para un sujeto político que es diverso. Y por eso, y con esto a cabo, decimos que estamos juntas y revueltas. Y este era título del evento en el que nos estamos unidas hoy. Estamos juntas porque tenemos una motivación común y una preocupación común, que es ese conflicto capital-vida que nos une, porque es el conflicto global con la vida en el marco de un sistema biocida, pero al mismo tiempo sabemos también que es un problema que nos atraviesa de manera radicalmente desigual. Por eso decimos también que estamos revueltas. Revueltas porque somos diversas, porque todas esas vidas que nos importan y nos juntan son diversas y leemos la diversidad como una potencia y un valor. Y también revueltas porque dentro de ese problema común entendemos que estamos colocadas en relaciones de desigualdad. Y porque con las herramientas de la economía feminista queremos atrevernos a mirar las desigualdades que nos atraviesan, a ponerlas nombre y a intentar desactivarlas. Y este proceso de construir saberes colectivos que se aterrizan de manera desigual en distintos territorios, de manera diversa en distintos territorios, es lo que nos une y lo que nos revuelve y lo que queremos compartir en este ratito con vosotras. Yo ahí lo dejo de momento, Nalu. Gracias, Amaya. Es extremadamente interesante, fuerte, y que por supuesto que nos da una mirada bastante precisa de lo que estamos viviendo y vamos a seguir en este camino. Bueno, ahora tendremos a Natalia, Quiroga y Cristina. ¿Va a empezar Natalia? ¿Sí? Hola a todas, todos y todos. Un gusto poder conversar desde tantos lugares diferentes. Bueno, para nosotras el principal desafío al desarrollar el libro Reexistiendo en la Vía Ayala era pensar los retos para repensar la economía feminista en tiempos de pandemia. Así que uno de los principales retos con el que nos encontramos es repensar la categoría del extractivismo. Clásicamente se había pensado el extractivismo como un dúo indisoluble entre explotación de recursos naturales y exportación. Y uno de los saldos que ha dejado la pandemia del COVID-19 es la profundización del proceso de reprimarización en América Latina. Lo que ha ocurrido es que en las exportaciones de América del Sur la inserción es predominante, se radicaliza la inserción con materias primas dirigidas a China mientras que Centroamérica y México intensifican una relación extractivista que no solamente tiene que ver con la exportación de su naturaleza sino que tiene que ver con la exportación de los trabajos y productos que hacen las mujeres en condiciones de mucha violencia en el proceso productivo como ocurre con las maquilas. Sin embargo, nosotras nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos decir diferente? ¿Qué nos hace pensar esta pandemia diferente? Y lo que encontramos a lo largo de los distintos artículos que abordan estas preguntas tiene que ver con la manera como en los tiempos de pandemia hay una doble radicalización. La radicalización del proceso extractivo con una intensificación de los procesos de destrucción de la naturaleza y la apropiación de los espacios y de los territorios que han sido salvaguardados por procesos comunitarios y esto ocurre con tanta fuerza en los ámbitos urbanos como en los ámbitos rurales asistimos en las ciudades a procesos de desalojo de viviendas como asistimos en los ámbitos rurales a procesos de incendios y de cercamiento y de desplazamiento forzado y estas son realidades que atraviesan a toda América Latina. Otro de los elementos de este proceso extractivo es que con la pregunta de, bueno, ¿quiénes están sosteniendo la pandemia? ¿Quiénes son los que sostienen la pandemia? Lo que encontramos es que efectivamente se radicalizan procesos de jerarquización social en donde las mujeres racializadas y empobrecidas son las que más han sufrido este proceso porque este repliegamiento sobre las fuerzas comunitarias y sobre las fuerzas del ámbito doméstico lo que han hecho es expandir no solamente los trabajos domésticos y los trabajos no remunerados y los trabajos de cuidado como muchas compañeras han planteado sino que además empieza a generarse una tensión que describe de una manera muy interesante Kelly Peña cuando analiza la situación de los pueblos que viven los pueblos en aislamiento y lo que ella encuentra es que los pueblos en aislamiento que en Sudamérica son 66 no solamente están en aislamiento para el desarrollo de su proyecto de vida sino que han sido llevados a esa situación por los procesos extractivistas de manera histórica no solamente el caucho la explotación de maderas en Amazonía sino que más recientemente todos los procesos de expansión de la frontera agrícola para satisfacer esa demanda creciente de comodities así como la explotación de coca ha hecho que estos pueblos estén siendo amenazados y muchos de ellos han tenido que abandonar sus territorios y es muy interesante su definición de extractivismo porque lo plantea como el borramiento de los sistemas de simbolización y subjetivación y de representación que los pueblos tienen sobre sí mismos y lo que plantea este artículo es cómo las mujeres NUCAC están siendo disputadas a la vez que sus territorios están siendo objeto de desplazamiento forzado los cuerpos de las mujeres sufren una doble disputa la disputa de un proyecto colonial y colonizador donde las mujeres están expuestas a sufrir múltiples violencias y que les ofrecen una inserción en ese mundo de las violencias en ese mundo mestizo una violencia de la explotación de su cuerpo por su capacidad múltiple pero también la pelea que están dando las mujeres indígenas para reproducir y sostener los valores comunitarios y su red de relaciones que no son solamente humanas sino también espirituales y en las que se construye un parentesco en el cual muchos seres de la naturaleza hacen parte de ese parentesco y de esa fuerza simbólica y esto que parece un caso muy excepcional nos lleva también a pensar cómo las mujeres súper explotadas de las economías de la plataforma también están siendo amenazadas porque las largas horas de trabajo rompen con su posibilidad de sostener sus proyectos de vida y sus relaciones sociales porque lo que encontramos es un doble aislamiento el aislamiento que implica el desarrollo de más actividades para compensar la caída drástica de los ingresos y para sostener las condiciones de vida en un contexto de estados neoliberales que como en el caso de Colombia es capaz de presentar una reforma tributaria en el peor momento de la pandemia socavando las condiciones de reproducción de la población pero por otro lado estas economías que niegan la condición de trabajadores y trabajadoras a quienes se desempeñan en estos ámbitos pero además durante esas largas e individuales y solitarias y desprotegidas jornadas de trabajo que han expuesto a múltiples violencias y a múltiples procesos de aislamiento que también nos fractivizan así que cuando hablamos acá de extractivismos estamos reconociendo cómo la dimensión del cuerpo cobra un espacio crucial no solamente para entender los avances de la explotación capitalista sobre los cuerpos de las mujeres y sobre sus espacios y cómo se intensifica durante la pandemia los procesos de concentración de la riqueza y de despojo de los territorios de los recursos de las posibilidades de las mujeres que habitan en el artículo sobre las mujeres mesoamericanas ellas plantean de manera muy interesante la idea de que el futuro ya fue y la idea de ese futuro ya fue reconoce que son las fuerzas de las mujeres la capacidad de construir entre ellas espacios para limitar y para no permitir la explotación infinita sobre el cuerpo de ellos la única posibilidad de construir un presente en el que sus vidas puedan desarrollarse con un proyecto de vida que ellas mismas han elegido y una de las formas en las que se expresa esta resistencia contra el extractivismo es disminuir drásticamente las horas de trabajo remuneradas y no remuneradas dejo acá para que Cristina continúe muchas gracias Natalia pasamos a Cristina un gusto escucharla buenas tardes buenos días a todas las compañeras y compañeros que están por ahí antes de comenzar queríamos desde el sur mandar un fraterno abrazo solidario a todas las compañeras colombianas por toda la terrible violencia y represión y asesinatos masivos que están sufriendo en estos momentos bien como el tiempo ya está claro que está muy acotado tengo mis seis o siete minutos y entonces hemos elegido un aspecto muy concreto que es universal que hay algunas particularidades para de la lectura del momento primero hemos pensado en tiempos y miedos pero los tiempos han sido un poco más trabajados por el movimiento y por tanto me voy a referir solo a los miedos porque consideramos que es una parte estructural del capitalismo heteropatriarcal y lo que voy a decir está muy bien situado también en el marco que planteó recién Maya los miedos han sido siempre una herramienta básica para el funcionamiento del sistema esto ha tenido un control a través de la legitimación ideológica etcétera pero también cuando esto no acaba de funcionar de una forma mucho más violenta ¿por qué es importante considerar los miedos? primero porque en general en el feminismo no los hemos nombrado a veces eso nos hace no ser conscientes y a veces sin darnos cuenta nos paralizan es humano sentir miedo naturalmente pero se trataría de estudiar las situaciones y que el miedo no nos paralice en el actuar y esto creemos que solo se consigue de manera colectiva como lo hemos visto en muchísimos ejemplos todos los miedos son formas de control de diversas maneras pero siempre con dos objetivos tal como han dicho mis dos compañeras anteriormente por un lado facilitar la acumulación en manos de esta minoría masculina blanca cada vez menor y facilitar la apropiación patriarcal del cuerpo de las mujeres hay miedos más visibles o más intuitivos porque somos conscientes de ellos porque los vamos viviendo cada día pero hay otros que casi no se perciben porque ya los tenemos interiorizados y naturalizados y esto habría que discutirlo el miedo más consciente y más tradicional por supuesto del capitalismo es el miedo a la cesantía al paro a perder el salario porque es casi la única forma de nuestra subsistencia y toda la historia del capitalismo ha sido esa también hay otros miedos relacionados con la producción capitalista cuando se inició todo este sistema económico hubo que disciplinar al antiguo campesinado para que se acostumbrara a los ritmos de la máquina del reloj etcétera en eso participó mucho la iglesia con sus múltiples miedos porque todo ya casi todo es pecado pero hoy también seguimos con estos de la disciplina de las criaturas desde que empiezan a ir al colegio y ahí también trabajamos con horarios con jornadas etcétera y yo creo que en general tenemos miedo que nuestras hijas o hijos después no tengan la capacidad para integrarse bien en la sociedad si no hacemos todo este proceso es decir no los dejamos ser criaturas sino que ya los tratamos como adultos mayores en el capitalismo más reciente existe el miedo del control que están haciendo de nuestras vidas a través de la de la datificación pero aquí hay una contradicción porque también está el miedo de quedarnos desconectados ¿no? porque si no no podríamos hacer nada y esto ha quedado muy claro ahora en la pandemia con todos los estudiantes que no tenían conexión que en Nabiayala son muchos y por tanto ya es una marginalización de un sector de la población y después está el control de nuestro cuerpo a través del control de la reproducción en complicidad también con la iglesia se creó la famosa familia nuclear heterosexual con obligaciones de roles ¿no? donde también nos han asignado una serie de culpas si no cumplíamos nuestro rol y las culpas se transforman en miedo y la presión sobre la reproducción asistida que nombró ya las compañeras anteriores para cumplir con el otro mandato de la maternidad todos estos son miedos si no se cumplen también por supuesto está el miedo patriarcal que no se falta ni que casi explicarlo en todas sus dimensiones tanto individuales como estructurales todo tipo de violencia a las que tenemos miedo y con razón sexuales económicas físicas psicológicas estatales organizadas del poder masculino etcétera ahora me voy a centrar un poquito más en la vallala el miedo de los pueblos originarios a toda la expropiación que ha señalado muy bien Natalia y todo el territorio con los extractivismos en particular en Chile y en otros países vallala la precarización ha desarrollado otros miedos otras inseguridades por ejemplo el miedo hoy a no tener los mínimos cubiertos en aspectos básicos como la salud hoy estamos encerradas los miedos se han agudizado por ejemplo muchísimas familias que no pueden pagar sus deudas el acoso de los bancos etcétera y el miedo patriarcal que ha aumentado al estar limitada en Chile había una resignación bueno todas ya sabemos del estallido del 2019 había como una resignación con miedo de todo lo que había pasado anteriormente y ahora se dice perdimos el miedo y había un lema bueno que decía en Chile durante la revuelta se decía durante 30 años nos quitaron todo y hoy ya nos quitaron el miedo y esto yo creo que se pudo enfrentar o se sigue enfrentando porque se está haciendo de manera colectiva todo lo anterior es consecuencia de nuestra vulnerabilidad pero no de la vulnerabilidad natural de la que hemos hablado desde el feminismo sino de la vulnerabilidad construida desde el poder ¿no? es decir por supuesto que nos sentimos vulnerables frente a este poder el capitalismo tal como explicaban las compañeras es cada vez más violento los miedos se van agudizando el COVID ha sido un arma enorme y poderosa no quiero en ningún caso por favor burlarme de la enfermedad ni de las personas que la están sufriendo de hecho tengo un hijo que la está sufriendo pero han manipulado nuestras libertades globales las vidas la violencia la economía y sobre todo por supuesto el gran negocio de la farmacéutica por eso que nos podríamos hacer las preguntas ¿cómo situamos los cómo enfrentamos primero estos miedos? sí decimos en colectivo pero ¿cómo? vidas en común ¿de acuerdo? ¿y cómo vamos desarrollando? ya tenemos algunos ejemplos que han sido nombrados pero es muy importante ¿cómo situamos los miedos en nuestra propuesta de sostenibilidad a la vida? una vida sin miedos sin miedos construidos hay un miedo humano por supuesto ¿por dónde podrá intentar continuar este capitalismo el nivel de control nuestros cuerpos nuestros tiempos y nuestros territorios? bien lo dejo ahí muchas gracias 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 Cristina bueno tuvimos un primer bloque perdón gracias gracias Cristina tuvimos realmente un primer bloque de nuestra conversa coletiva extremamente rica donde pudimos realmente exercitar lo que a Maya nos hablaba de la economía feminista como una herramienta que nos permite olhar para la realidad entender esa realidad pero también nos pensar como sujetos políticos para transformar esa realidad en cada una de las palabras a gente pudo ir percebiendo y sabiendo que ellas estaban ancoradas justamente en la resistencia de los pueblos y en particular de las mujeres a esta agudización de este conflito capital-vida y toda la lucha por existir y resistir y por esta construcción de los espacos comunes entonces con eso vamos a pasar al segundo bloco donde vamos a estar conversando justamente de nuestras propuestas y luchas para eso vamos a tener dos falas una de Verónica Díaz y después de Miriam Nobre tiene 12 minutos Hola buenos días buenas tardes bueno voy a arrancar por corregir que mi apellido es Diz vivo toda una vida aclarando que no me llamo Díaz bueno no importa vamos a lo importante primero agradecer que me hayan invitado a participar en este seminario que creo que es muy necesario quisiera arrancar contando un poco desde el nombre de nuestro trabajo el trabajo que hicimos desde Editorial Madre Selva junto a Cristina y Natalia y bueno contarles por qué hemos elegido precisamente el concepto de reexistiendo y no de resistencia resistencia nos parecía que evocaba a la oposición a soportar a aguantar a ser en función de la oposición a otro o al sistema en este caso y nos parecía que el concepto de reexistencia nos afirmaba nos afirmaba en la vida que queremos vivir y en los deseos que tenemos de cambiar el paradigma por entero y no meramente reformarlo entonces estábamos en marzo del 2020 con el proyecto desde Editorial Madre Selva de seguir continuar con la colección de economía feminista que fuimos armando desde unos años atrás y pensábamos que era momento de que se escuche la producción de la economía feminista de Avia Yala que es de larga data y que por otra parte nos parecía que había muchas experiencias de organización en el continente que valía la pena que éstas sean amplificadas y estábamos en esta charla con Cristina cuando la crisis del COVID puso un poco en suspenso cómo continuar no queríamos hacer un libro que sea meramente coyuntural pero bueno también pensamos que era insoslayable la presencia del COVID entonces y sobre todo teniendo en cuenta las expresiones de las revueltas populares en Ecuador primero y en Chile después donde la presencia del feminismo fue tan importante es tan importante entonces bueno nos lanzamos a Cristina y Natalia se lanzaron a a buscar los artículos que forman este libro y quisiera comenzar o como puntapié podría ser el título del trabajo de nuestra querida amiga Corina Rodríguez Enríquez ella titula se pregunta desde su trabajo habla de una profecía autocumplida que la economía feminista venía anunciando desde hacía rato y se pregunta si puede ser la pandemia un punto de inflexión para construir otra economía entonces nos toca hablar de los desafíos y de las propuestas y entonces nos parece necesario hacer un recorrido por las experiencias que vivimos en el continente frente a la crisis del COVID porque pensamos que es una experiencia que nos puede servir de pie para mirar hacia el futuro ¿no? que como decía Tica Moreno ya Tita Torres perdón el futuro ya fue pero bueno lo tenemos adelante ¿no? entonces quisiera también decir que una centralidad en todo el trabajo es la fortaleza del territorio ¿no? que como lo cuentan las compañeras en Alufaría Miriam Nobre y Tica Moreno de Brasil es en ese en ese país tan vasto a nivel territorial en donde fue precisamente la asociación de diversos movimientos sociales y años de organización en torno de la soberanía alimentaria lo que permitió resolver la crisis de la de la emergencia de la distribución de elementos de higiene y sobre todo alimentos de calidad y que sean de calidad me 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 gustaría resaltarlo ¿no? porque eso son es el fruto de años de construcción de la soberanía alimentaria por otro lado Andrea Sato cuando se refiere a a la realidad de Chile bueno habla de esta organización territorial masiva que se dio en todo el territorio chileno pero que se nucleó en territorios más pequeños a partir de los cabildos abiertos y las asambleas territoriales que se construyeron como respuesta a la represión pero también como una posibilidad del pedido de una nueva constitución ¿no? que desembocó en un en un proceso constituyente que tuvo una impronta tan feminista que podemos pensar hoy con los resultados de las elecciones en la mano que terminó o concluyó con una enorme cantidad de mujeres como candidatas que hoy ya son nuevas constituyentes para escribir una nueva constitución en Chile ¿no? y por otro lado Tita Torres de Mesoamericanas en Resistencia por una vida digna decía algo en su trabajo muy interesante ella afirma que la organización fue un feminista fue un protector del impacto y una estrategia de autocuidado y cuidado mutuo y haciendo un hilo conductor de este concepto con otro trabajo me gustaría acá traerlo esto ¿no? de lo que fue la organización como una estrategia de autocuidado para mencionar el trabajo de la asamblea de Vivi Norman sobre la asamblea de trabajadoras en tiempo de pandemia que se desarrolló en Argentina ¿no? porque a pesar de que estábamos hartas de la virtualidad usamos esa herramienta para organizarnos y primero fue una experiencia de contención y de cuidado y desde ahí es que pudimos organizarnos para seguir participando reclamando derechos como el derecho al aborto legal en Argentina pese al confinamiento ¿no? lo pudimos hacer desde la asamblea y también para para oponernos o protestar cuando se hizo una ley express de trabajo remoto ¿no? entonces dejamos de sentirnos aisladas y la fortaleza estuvo en la organización de la asamblea precisamente y en ese sentido fue a nivel territorial fue distinta a las demás experiencias porque como era virtual pudimos abarcar territorios grandes de la Argentina y estar conectadas con compañeras de otros países por otra parte en donde los donde el conflicto capital-via es más agudo como ya mencionaron las compañeras que me precedieron por ejemplo como en Ecuador en Mesoamérica y en Brasil las compañeras que escribieron sobre estos trabajos como Ana Morales y Ana Castillo en el caso de Ecuador y Guatemala se hace muy evidente la necesidad de rescatar las cosmovisiones de los pueblos originarios ¿no? y retomar prácticas agrícolas y de soberanía alimentaria esa como una herramienta que sirvió para sobrellevar la crisis y que se ve con perspectiva de futuro ¿no? En el libro como ya mencionó Natalia hay un caso está el caso muy particular del norte de la Amazonía colombiana ¿no? en donde la tensión de los cuerpos territorios llega al extremo en donde las niñas son son tomadas para este por la violencia por la violencia sexista ¿no? y si hablamos de los cuerpos también está el trabajo de Lisette Pérez y de Amaranta Cornejo de México que ellas cuentan cómo la producción científica no paró en pandemia y el teletrabajo impuso unos tiempos infinitos y donde las superposiciones de las tareas con las tareas de reproducción de la vida dejaron marcas en los cuerpos ¿no? y acá lo vuelvo a unir con lo que con la asamblea de trabajadoras en tiempos de pandemias que es algo que también ha relevado la asamblea y para cerrar me gustaría justamente hoy 31 de mayo mencionar que se está llevando a cabo en Ecuador una huelga de repartidores de plataformas digitales y que esa experiencia de distintas huelgas internacionales fue llevada adelante por trabajadores y trabajadoras que hacen reparto a través de las aplicaciones es un artículo escrito por Cruznaia Hidalgo por Belén Valencia y por Flor Aparteño que justamente este conflicto muestra cómo quienes están más precarizados y son vistos o vistas como esenciales como también está mencionado en el artículo de Brasil en donde se las menciona como las personas que llevan en sus espaldas comida con los estómagos vacíos bueno en estos territorios urbanos estas trabajadoras que son las más precarizadas están siendo justamente explotadas por aquellas empresas que más capital concentraron que son como las de aplicaciones en este momento entonces es interesante ver donde hubo una tensión tan fuerte cómo han retomado estas trabajadoras una herramienta tradicional de lucha como es la huelga internacional entonces poniendo en diálogo nuestro trabajo el de resistiendo en Avia Yala con el de Juntas y Revuelta hemos encontrado esta coincidencia de compartir que las transformaciones que creemos necesarias deben realizarse necesariamente con el eje puesto en los cuerpos en los territorios y en el tiempo porque desde ahí venimos trabajando desde hace años y la emergencia y la pandemia nos mostró que era un camino posible entonces pensamos que este proyecto de transformación va a ser de larga duración y que su construcción necesariamente obliga a una interacción de micro resistencias en territorios muy concretos pero que tienen que estar organizados y articulados con otros sin perder el diálogo con la economía social con la ecología con la soberanía alimentaria con la educación popular y sobre todo no abandonar jamás y profundizar todavía más los espacios de formación teórica pero también los espacios vitales porque creemos que encarnando estas nuevas vidas que deseamos vivir es la herramienta más potente que tenemos para enfrentar un sistema que tiene un enorme poder de propaganda con el que intenta convencernos de que estas vidas que nos está ofreciendo de muerte y despojo está bien y que además nos gusta entonces dejo el diálogo abierto y el intercambio porque los desafíos son enormes nos exceden y las propuestas deseamos que sean construidas entre todas muchas gracias muchas gracias Verónica dice aprendí antes de pasar a Miria un recadillo as personas que quiserem hacer preguntas tem que hacer através del chat que está aquí abajo con las letras Q y A no adianta levantar la mano las preguntas son por el chat entonces solo pediendo para todo mundo escribir sus preguntas ahora passamos a Miria Nobre oi compas voy a hablar en portugués está bom muy gracias gracias a las intérpretes por permitir a gente hablar en nuestro propio idioma gracias también Verónica porque ella ya abrió camino y yo continúo esas pistas que fomos discutiendo para concretizar lo que es la sustentabilidad de la vida en común a partir de las lutas donde estamos siguiendo esas pistas del cuerpo tiempo y territorio y la construcción de los comunes y como a Cristina tiene una historia de nos instigar a reflexión entonces es imposible para mí comenzar a hablar no haciendo referencia a cuestión que ella trouxe de la relación entre medos y tiempos de como son utilizados en el control de nuestras vidas y me 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 enseñó almir que era presidente do sindicato de trabajadores rurais de São João do Araguaia que me ensinou como lidar com os medos cuando fui la no bico do papagaio que es una región de conflito agrario permanente aquí en Brasil hace muchos años cuando el conflito era más duro me enseñó que cuando íbamos en las comunidades necesitábamos sentir se a comunidad no tivesse com medo a gente no precisava ter medo podíamos ficar tranquilo fazer o que tinha que fazer se a comunidade estava com medo se o medo estava presente ali a gente tinha que entender o que que estava vendo o que que eram as condições da gente conseguir se defender e podia ser que a gente chegasse a conclusão de que a gente não conseguia fazer nada naquele e eu entendi exatamente o que ele queria dizer porque a gente foi com um casal de poceiros que tinha sido expulso da sua terra voltamos lá na terra deles para ver que condições tinha de reorganizar a luta naquela comunidade e enquanto estava se fazendo uma reunião lá com os poceiros em volta para ver o que eram as condições de segurança nossa para permanecer ali as mulheres correram e conseguiram colher o feijão e a gente saiu dali correndo mas carregando o feijão o resultado do trabalho daquela família e isso tem a ver então com uma das pistas que a gente levantou em relação ao tempo que é a gente reconhecer a existência de outras temporalidades a gente conseguir perceber e fincar nossa vida nas temporalidades da natureza e das relações entre as pessoas e para a gente conseguir fazer isso e ter um caráter tão de confrontar o tempo produtivista do capital que é tão violento e impositivo sobre nós que necessita de uma organização coletiva e comunitária como nesse caso que eu contei que a gente conseguir estar presente ali no tempo da colheita do feijão exigiu uma organização não só daquela comunidade como a gente que estava vindo de fora ali garantir aquela situação e nessa coisa do tempo da gente conseguir ter organização suficiente para expandir esses enquanto é isso de uma outra temporalidade a gente refletiu também nessa conversa e conjunta que a gente fez envolvendo muita gente que a gente também precisa refletir sobre essas noções de presente passado e bacana que as companheiras trouxeram essa discussão do futuro que o futuro já foi mas esse assunto do presente a gente estava muito pensando como o trabalho alienado como essa repetição o jeito do capitalismo extrair a nossa força de trabalho quebrando a nossa criatividade inclusive diminuindo o que é necessidade de pensamento que a gente tem para aquele trabalho continuar sendo feito nos aprisiona no presente e como essa situação foi reforçada nesse período da pandemia a gente falou também de como esse racismo cotidiano que a gente confronta nos remete imediatamente ao passado colonial traz o passado colonial para uma vivência que a gente tem agora então como que a gente consegue superar esses aprisionamentos do presente e do passado reinventando uma possibilidade da gente se mover pelo tempo reinventando esse futuro e conseguindo perceber e estar presentes no que está acontecendo agora mas também resgatando o que é uma ancestralidade nossa e essa vivência do tempo que a gente sente muito no nosso corpo porque também a gente foi vendo muito nesse período da pandemia como a sobrecarga emocional e de trabalho das mulheres em relação ao cuidado que nós sentimos isso fisicamente no nosso corpo nos coloca obviamente em contraposição a essa ideia de uma razão desencarnada que é uma ideia força é uma expressão da masculinidade hegemônica da branquitude do antropocentrismo nessa ideia do penso logo existo como se a vida pudesse existir de forma desencarnada então como é que a gente recupera esse corpo nosso como é que a gente reapropria desse corpo nosso reconhecendo que nós somos natureza e que nós estamos em continuidade com a terra com a água e muitas de nós né tão mergulhadas aí em experiências de construir de defender uma alimentação que nos lembre que o nosso corpo é natureza né então quando a gente constrói esses processos de alimentação agroecológica não sei que nome a gente possa dar das culturas tradicionais e tal a gente vai superando essa separação e essa fragmentação né inclusive uma uma diminuição né da que a gente vai sentindo na sociedade atual da utilização do nosso corpo das várias possibilidades de utilização do nosso corpo e dos sentidos como forma de aprender a vida nesse momento onde a gente está então dá até um negócio assim na gente perceber que é um dos sintomas do covid a perda do olfato né porque a gente já vê tantas vezes a gente perdendo o olfato como uma uma forma da gente se distanciar inclusive de olhar para o nosso medo porque às vezes a gente sente medo primeiro no olfato né mas pelo lado positivo da gente ver como por exemplo as agricultoras utilizam como um critério de conservar variedades de trocar variedades a seleção pelo gosto justamente frente a essa erosão de saberes sabores e cheiros que essa mercantilização da vida no capitalismo nos impõe e nessa recuperação do corpo claro que tem a ver também a gente fazer as pazes com o nosso corpo né reconhecer a beleza do corpo que trabalha e nos sentir mais fortes nessa luta toda para a gente se afirmar não só como um corpo normatizado mas a parte da reprodução mas não como é que a gente integra tudo isso e consegue ter inclusive condições legais e sociais para viver com soberania o nosso corpo como a luta permanente pela legalização do aborto em muitos dos nossos países né o nosso corpo aterrando a gente em determinados espaços tempos que a gente nomeou de territórios para justamente expressar essa coevolução entre a natureza e a comunidade que ali estão né então a gente foi reparando como que assentar os pés no território onde a gente está nos coloca a romper as dicotomias entre o que que é cultura e natureza o que que é urbano e rural e a gente tentar pensar por exemplo o que que é a recuperação da natureza no espaço urbano que foi por exemplo aprisionando o caminho das águas enterrando as águas considerando os cursos de água como cursos de contaminação e de doença né então também toda essa visão higienista que foi sendo imposta na cidade nos negando de estar em contato com a natureza artificializando e nos adoecendo por essa artificialização e aí a gente quando a gente vai resgatando essa linha de espaço tempo dos territórios a gente vai percebendo aqui como no caso do Brasil a Beatriz Nascimento escreveu tão bonito como que a luta das comunidades tradicionais quilombolas né que são as comunidades afrodescendentes elas estão permanentes ainda em comunidades aqui nas áreas da cidade né quando a gente vai e encontra comunidades que resistem ali e que se organizam e se acolhem naqueles espaços mas quando mesmo essas comunidades tenham sido totalmente desterritorializadas como que elas conseguem viver e sentir essa presença em situações por exemplo restritas no tempo né como por exemplo quando uma escola de samba que tem o controle da comunidade ocupa a avenida e expressa e não só reencena como se fosse uma imagem mas vive o que que é a ocupação de um território com uma ancestralidade com uma forma de relação que vem desde da África e que se manteve na dióspora africana e a gente vive coisas bacanas também de sentir o território né quando a gente vê como as agricultoras refazem reconstroem a fertilidade do solo o manejo que elas fazem é encantador e é interessante porque essa era toda a preocupação que o Marx tinha né que aquelas fiapos que a gente busca na obra do Marx para entender a relação com a natureza e a relação com a terra na construção do valor né que essa recuperação da fertilidade era grande questão e aí a gente encontra até hoje nas comunidades nas comunidades também de camponesas como que majoritariamente as mulheres estão atentas a isso e refazem esse ciclo de regeneração da natureza ajustando esses tempos né como eu estava falando antes e aí a gente estava óbvio né desde que nós começamos acho que todas estão falando isso como essa esfera dos comuns né da organização coletiva e comunitária é essa costura que nos coloca na direção na construção de alternativas né esse trabalho que é pouco visível ainda né mas que a gente encontra em várias comunidades inclusive com diferentes nomes a gente chama de mutirão às vezes aqui mas nas comunidades tem milhares de nomes para descrever diferentes processos mas que todos eles têm essa coisa de garantir a sustentação da vida e terminar com festa com celebração com partilha de comida música e alegria a gente fala disso inclusive na resposta ao processo de digitalização como que a construção conjunta e comunitária tanto de desenvolver de programa como de usuários do programa é construção de comum e como isso inclusive nos demanda tempo a dedicar para isso só então foi uma passada nos textos acho que tem muito mais coisas que se coloca o debate comum para a gente resgatar essa indissociabilidade do viver e de expandir outras temporalidades que recuperam as ancestralidades e projetam o futuro recupera esse nosso contínuo entre corpo e natureza e nos põe a liberar e defender territórios liberados com fortalecimento comunitário onde quer que a gente esteja e a todo momento obrigado obrigada Míria realmente bastante bastante inspiradoras todas as falas e nós temos muitas coisas na cabeça e pensando e sentindo primeiro eu quero antes de ver as perguntas queria registrar um pouquinho as presenças que nós temos aqui a gente tem aqui pessoas da Argentina da Alemanha da África do Sul da Ucrânia da Venezuela do Brasil da Turquia do México do Estado Espanhol dos Estados Unidos da Bósnia do Uruguai da Nicaragua do Chile Peru Guatemala Uganda Quebec e Cuba e pode ser que tenha mais gente que a gente não conseguiu registrar aqui no chat algumas informações também foram colocadas ao longo aqui das falas a Vera já tínhamos comentado no início que a publicação organizada pela Cristina pela Verônica e pela Natália está espanhol publicada pela Madre Selva e que a publicação juntas misturadas explorando juntos territórios da economia feminista apoiada pela Rosa Luxemburgo em breve estará disponibilizada na página em espanhol português inglês e alemão então assim que a gente vai poder indo também ler as publicações e seguir esse debate nos nossos espaços nos nossos territórios nos nossos movimentos já nesse momento antes de passar as perguntas agradecer muito as nossas palestrantes que fizeram realmente excelentes exposições todas muito disciplinadas com o tempo agradecer também as nossas intérpretes realmente é muito bom poder estar aqui podendo nos escutar em vários idiomas e na verdade a gente recolheu quatro questões eu vou ler as quatro questões e acho que a gente pode passar para as expositoras comentarem né e também a gente pode a gente pode a partir da mesmo que não tenha perguntas específicas este momento ser um momento que também possa aprofundar o diálogo a partir das várias exposições eu esqueci de fazer um comentário aqui que a Tchika tinha me pedido que hoje justamente a gente tem um extrato do Capire sobre sobre esse tema do conflito capital-vida bom então as perguntas são quatro primeiro dialogando com a reflexão do conflito capital-vida e o poder corporativo Corina Toledo faz o seguinte comentário na China o poder estatal é muito poderoso e influente na acumulação do capital do biocídio ou seja da aniquilação de tudo que é vivo um comentário um segundo comentário vem da Mônica Brito que diz que essa discussão tem muito a ver com a economia solidária e que é um desafio para as mulheres negras das periferias urbanas então todo esse debate que nós estamos trazendo aqui como ela vê relacionado com esses processos a Deonara do Brasil pergunta construir o sonho de uma sociedade socialista e feminista não seria uma forma de superar os medos e uma quarta questão coloca o seguinte todas as reflexões são muito interessantes escutando os aportes de Cristina sobre integrar a dimensão dos medos em nossa análise seria interessante integrar o medo ao envelhecimento e a morte nas reflexões feministas sobre a sustentabilidade da vida foi possível compreender todas preciso repetir ok então a gente podia podemos começar uma rodada de comentários quem quer começar a gente faz uma ordem realmente não pensamos nisso nós temos quantos minutos nós temos para esse tema nós temos 25 minutos né nós somos cinco palestrantes então a gente poderia passar cinco minutos para cada uma podemos começar na mesma ordem que aí pelo menos vamos lá não Natália quer começar cinco minutos eu acho que o lindo é que entre todas vamos a poder dar uma volta eu acho que uma das coisas mais interessantes é que frente a a radicalização das violências que significou a pandemia também as mulheres e os processos comunitários e as lutas por a reprodução da vida que conseguiu reconstruir espaços de solidariedade de construção de lo comum eu acho que se rompe o aislamiento que impõe uma lógica que tenta que a resposta a pandemia sobre todo nos países onde o modelo neoliberal é tão radical uma resposta a pandemia que voltava aos sujetos sobre seus recursos mais íntimos e isso é muito grave em um continente tão desigual onde há uma concentração radical dos recursos e das tierras e eu acho que as lutas por as condições de reprodução da vida que se radicalizam em países como Colombia onde de maneira muito valerosa está a população saindo da rua em defensa dos territórios e em defensa de uma vida que valga a pena ser vivida também tem as mulheres como protagonistas e vemos como as jovens e as mulheres que são madres de primeira linha são também uma salvaguarda que reconstruye um vínculo comunitário em um contexto neoliberal que tentava replegar as famílias a um salve quem possa e a seguir sostenendo com seus recursos as políticas de ajuste e estas luchas por reproducção são fundamentais para uma economia feminista que em clave emancipatoria reconhece como estas luchas não podem ser enunciadas desde uma mirada universal mas que partir dos territórios concretos e reconhecer a maneira audaz inteligente e creativa em que por exemplo em colombia um dos elementos fundamentais para entender esa lucha por a reproducción é a lucha contra um modelo autoritario encarnada em uma resposta belicista que tem as armas e os processos autoritarios e as as masculinas que fundamentam seu poder no narcotráfico e na concentração da terra e na concentração dos poderes sua capacidade de destrucción social e é muito interessante porque há uma crítica fundamental desde as mais diversas identidades a esas figuras autoritárias que encarnan uma economia de morte por isso nas marchas no paro de colombia vemos o protagonismo das trans que corren as forças policiales bailando vemos as madres que politizan seu lugar de cuidar e de sostener e que ponen seu corpo uma vez mais para ponerle um limite moral a as forças de repressão vemos as jovens e as jovens que encarnam desde o artístico expressões múltiples a presença da guardia indígena que é tão importante para mostrarnos como há outras maneiras de generar processos de coordinação e incluso de ordenar o processo de marcha e os povos afros que desde a música a música a poesia o canto han estado tão presentes eu acho que nessas lutas de reprodução há interpelação fundamental ao modelo autoritário patriarcal e às economias de la muerte e a essas economias de la muerte se lhes está contestando desde uma afirmação radical de la vida que tem a diversidade de corpos que habitam nos territórios uma força fundamental Obrigada chegaram mais duas perguntas a chica sugeriu que a gente faça duas rondas duas voltas mas vamos ver eu já vou dizer as perguntas novas que chegaram que aí as que ainda vão falar podem incorporar nessa próxima rodada e aí a gente tentar cada uma falar três minutos para sobrar um tempo para um segundo momento de comentários além das quatro que eu havia mencionado tem uma que a Sara de Roury comentou o seguinte considerando o tema do medo do tempo que podemos pensar sobre o papel das mulheres no manejo do luto como elemento a mais do contexto de nucleação da vida e no meio da pandemia para que os governos não se não façam cargo de suas responsabilidades sobre as vidas perdidas somos as mulheres que nos responsabilizamos pela tarefa de manejar as perdas e o luto a outra questão é como sentimos que poderíamos ir reproduzindo este trabalho e a busca coletiva de viver vidas que merecem ser vividas hoje trabalhando na comercialização de produtos da agricultura familiar tenho pensado muito no papel dos consumidores na sustentação das redes de comercialização direta como em grupos de consumo poderiam comentar sobre isso em suas lutas quem quer seguir hablo eu sim Nalu a ver por as perguntas que há ou os comentários que há sobre os miedos eu primeiro distinguiria o que é a vulnerabilidade natural de que hemos hablado sempre feminismo somos todos y todas y todos muy vulnerables e por tanto de ahí viene nuestra interdependencia pero hay una vulnerabilidad distinta que yo nombré como la vulnerabilidad construida desde el poder y entonces esta vulnerabilidad construida ha hecho muchísimas vidas precarias por ejemplo más vulnerables en ese sentido pero por razones que se pueden evitar entonces hay vulnerabilidades que podemos evitar porque son construidas socialmente por el poder y hay vulnerabilidades que son parte de nuestra existencia de nuestra condición humana entonces en esa en ese sentido claro hay una pregunta que decía si en un si en una sociedad feminista socialista se eliminarían los miedos no bueno qué significaría socialista no que esto bueno pero supongamos que sea eliminar todo el poder capitalista todo el poder patriarcal todo el poder es decir el poder de lo masculino blanco y que no tengamos desigualdades ni por clases ni por género ni por territorio ni por raza ni por nada es decir una sociedad utópica en este momento entonces creo que nos podría quedar naturalmente la vulnerabilidad natural que a lo mejor podrían disminuir los miedos según como lo podamos tratar y aquí yo creo que se engancha con la con la otra pregunta o comentario sobre el miedo a la muerte el miedo al envejecimiento si nosotros logramos como sí que existía en algunas comunidades anteriores el saber que la vida es un ciclo el saber que vamos a tener una muerte digna el saber que etc no o sea esto puede disminuir muchísimo los miedos ahora pueden existir sí que se te enferme una criatura pequeña y no puedas hacer nada sí o sea los miedos a todo lo que significa vivir las vidas esto pueden ser miedos naturales que se pueden reducir según como lo sepamos tratar y los otros miedos los miedos construidos claro si lo asocias otra por supuesto que no deberían existir ahora para llegar hasta allá todavía tenemos una transición larga y después bueno estoy de acuerdo con el comentario que alcancé a leer sobre el luto o sea yo creo que aquí cuando los estados no han asumido incluso en cualquier situación con otras dificultades pero yo creo que las mujeres lo que hacemos cuando cuando hay la situación de muerte y de luto es intentar sanar el dolor sanar de la mejor manera posible es decir hay que vivir un duelo como se vive como se puede vivir en compañía en colectividad etcétera o sea que esto es cuando yo creo que claro si viviéramos en otra sociedad es posible que esto fuera diferente y por eso que yo decía que tenemos que pensar y reflexionar colectivamente todos los miedos que estamos viviendo sobre todo los construidos yo creo que la interdependencia y toda esta relación nos ayuda mucho en los miedos naturales pero los construidos como los podemos enfrentar de qué manera se pueden ir enfrentando en siempre como digo pues en común en colectivo en qué tipo de organizaciones como no yo creo que como todo así cuando hablamos de la vulnerabilidad natural la vida en solitario no es viable y yo creo que los miedos en solitario tampoco por ejemplo bueno ya lo dijo Amaya lo han dicho otras cuando se desarrolló esta pandemia cuando decían quédate en casa no se tuvieron en cuenta Amaya lo dijo muchas cosas y en las que no se tuvieron en cuenta entre ellas fue el mío patriarcal que se iba a crear en espacios pequeños con mucha tensión sin plata en general etcétera intentaba hacer una funa o alguna situación para colaborar con la persona o sea cosas que tendrían que haber sido políticas específicas para defender a las mujeres pues aquí se hizo lo que se podía estando en cuarentena pero bueno yo creo que básicamente tenemos que distinguir los tipos de vulnerabilidades los miedos creados y esos son los que tenemos que analizar y discutir cómo enfrentarlos eso No sé la luz y brillada que China Amaya querés sí y por cerrar el ciclo de las que éramos el primer turno la primera ronda yo cuatro cositas en primer lugar y enganchando con el el tema de de los miedos también en un colectivo del que yo formo parte que he visto que además está alguna compañera hoy aquí utilizábamos como dos palabras distintas para referirnos a esa vulnerabilidad de la vida que decimos que es consustancial al hecho de vivir y que además no es algo negativo sino que es una potencia porque el hecho de ser todas vulnerables es lo que nos permite reconocernos en las otras y reconocer la necesidad de las otras y de la vida compartida y luego distinguíamos esto de la precariedad como ese hecho de hacer la vida incierta de hacer que la vida no dependa no esté en tus manos de que sea insegura de no hacerla posible ese miedo construido que decías Cristina que decíamos que surge cuando no hay redes colectivas para hacer frente a la vulnerabilidad precisamente entonces vulnerabilidad por un lado precariedad como algo políticamente construido fruto de un determinado modelo de organización socioeconómica que no se hace cargo de la vida colectiva y por tanto el elemento central sería precisamente construir red construir estructuras colectivas que permitan sostener la vida eso sería lo que nos permita enfrentar esos uno de los elementos al menos que nos permita enfrentar los miedos si a esto lo llamamos una apuesta socialista y feminista puede ser quizá otras personas quieran darle otro nombre lo importante no es el nombre sino lo que está detrás y me llevaba a recordar aquí cuando fue en 2011 el movimiento de ocupar las calles lo que aquí se llamó 15M el Ocupay en otros sitios al principio se empezó a decir lo de el miedo tiene que cambiar de bando no tiene que darnos miedo un futuro distinto sino que nos tiene que dar miedo lo que hay hoy pero luego lo transformamos en lo que tiene que cambiar de bando es la confianza entonces no construir desde el sentimiento negativo sino desde creer de verdad que la vida puede ser distinta y mejor no en el sentido de mejor que la vida de otros o mejor que antes sino mejor que este sistema biocida que tenemos entonces yo vincularía la idea de los miedos con con la confianza con la confianza unas en otras y con la confianza en en esos mundos otros por los que peleamos en segundo lugar con el tema de lo del luto también y la muerte yo creo que desde los feminismos hemos apostado mucho por pensar en la sostenibilidad de la vida pero a veces no hemos terminado de hilar todos los momentos del ciclo vital creo que tenemos poco pensado los extremos tenemos poco pensado el nacimiento la reproducción no logramos hilar bien creo que es la lucha por derechos sexuales y reproductivos en unos contextos del mundo con por ejemplo la crítica a los mercados de reproducción asistida en otros lugares entonces que no logramos hacer una crítica fuerte a qué nociones a qué deseos de maternidad tenemos que al final reflejan son deseos muy intoxicados por las lógicas del sistema muchas veces y luego tampoco tenemos bien pensada la muerte entonces la muerte como algo consustancial al vivir de lo que tenemos que hacernos cargo colectivamente para que no quede en manos particulares como decía la compañera o como un sitio también desde el que hacer política por ejemplo cómo podemos construir política reconociéndonos como sujetos viejos que envejecen entonces el entendernos como mujeres viejas o que ojalá todas lleguemos a viejas entonces bueno que tenemos que darle una perspectiva más de ciclo vital desde el comienzo hasta el final y en espiral desde esta idea del futuro ya fue la muerte renace y por último una pregunta que había sobre la posibilidad de masificar las economías otras yo creo que todas tenemos estamos en un momento histórico donde hay una apuesta muy fuerte por lo local por el territorio y que creemos que de verdad ahí está la clave pero cómo articulamos estas luchas porque el poder corporativo no es local es global tiene una capacidad de incidencia en el mundo entero enorme se mueve además muy rápido de unos territorios a otros y eso le confiere un poder enorme tiene una noción del tiempo que también es distinta es extremadamente cortoplacista entonces cómo hacemos para tener esas articulaciones globales de verdad esa masificación y ya acabo aquí creo que en ese contexto a mucha gente en el mundo y más aún en el norte global nos toca cuestionar el destino urbano que parece que nos atraviesa somos capaces de imaginarnos fuera de las ciudades por ejemplo en otra relación totalmente distinta con el territorio y qué significa eso bueno lo dejo gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Maya quien quiere continuar Verónico familia no sí y después tengo más tres preguntas para una segunda vuelta y ahí creo que no vamos conseguir todas responder solo para ustedes saberem pero vamos terminar esta ¿túo bien Verónica virá aquí? no solo quería hacer dos comentarios así un que alguien que falou de esta idea de la relación entre las personas que producen alimentos y las personas en la ciudad que están teniendo acceso a este alimento aquí en Brasil estamos bastante preocupados en cómo organizar estas personas como politizar esa participación y cómo dar ese sentido de transformación, porque también, inclusive haciendo referencia a eso de cómo articular las luchas, la cuestión no es que la politización de la lucha en los territorios solo se da cuando se articulan, cuando tomas una dimensión que reúne varias, pero cómo podemos politizar la lucha a partir de lo que hacemos en el territorio y eso demanda directamente la relación con otros coletivos. Y cómo estos coletivos se disponen a funcionar en otras maneras, en otras temporalidades, en otros entendimientos, inclusive aceptando la imprevisibilidad de la vida, que, a veces, da a las personas esa sensación de vulnerabilidad, esa vulnerabilidad construída. Entonces, quiero tener certeza, tengo muy pocas certezas en mi vida. Entonces, quiero abrir ese pote de leche de leche y ser siempre el mismo pote de leche de leche. Pero la vaca no es la misma, el pasto no es la misma, la agricultora no es la misma. Es imposible un alimento producido artesanalmente ser el mismo toda vez que se lo abre. Entonces, esta construcción de una otra logística envolve a gente se relacionar con las cosas como experimentación y abrir tiempo a experimentación. Creo que eso también que Tika y nuestras compañeras del mundo digital, o hack, sé cómo se llama, también nos convidan, que a gente siente en la frente de un instrumento de este que nos amedronta, en un sentido de experimentación, de intentar, de errar, de hablar como estamos nos sentiendo usando esto, y no esperar que a gente llegue y todo ya esté pronto. Entonces, esto que estoy usando como ejemplo, hace parte de los desafíos que a gente tiene en cómo construir estas articulaciones que sean más inspiradas y más alimentadas por los desafíos que a gente encuentra en la lucha en el territorio y en esta economía política de la resistencia, como a gente organiza las condiciones materiales, no solo de reproducción de la vida, sino de reproducción de la lucha. Y ahí, en eso, yo creo que esta cuestión del luto que las compañeras trouxeran es un aprendizaje, porque a gente sabe que las mujeres negras periféricas aquí del Brasil, pero yo imagino que de muchos otros lugares, vivem el luto de forma permanente, porque el conflicto, el genocídio, ya estaba instalado en la vida de ellas mucho antes de la pandemia. La pandemia escalonó eso, y inclusive aquí en Brasil, independiente de la pandemia, la policía continuó súper letal, así como a gente habló aquí de los feminicídios y de las violencias. Entonces, ¿qué que estas mujeres inspiran, enseñan a gente? Así, dos cosas para terminar. Una, que este proceso de regeneración, a gente es muy bueno verlo sucediendo, a gente recuperar una relación con el tiempo que nos hace salir de ficar presa en aquel evento de nuestra dolor. Entonces, cuando estas mujeres hacen agricultura urbana, por ejemplo, cuando ellas começan a plantar en todo lo que es vacío, en todo lo que es balde, en todo lo que es pneu que ellas encuentran, tienen ese sentido de perceber como a vida continúa y a gente conseguir salir de ese aprisionamiento en el hecho de que a gente está. Entonces, la regeneración es fundamental a gente vivir eso. Y otra cosa es la justicia, ¿no, gente? Porque no es a toa, este final de semana, este domingo, hubo manifestaciones enormes aquí en Brasil. Finalmente, a gente conseguiu tener una sensación de que a gente está recuperando a capacidad de expresar, de hablar, de ser ouvido, de hacer eso coletivamente. Y, en esas manifestaciones, muchas personas estaban ahí con el nombre de su persona querida y amada que falleció por esta situación de vulnerabilidad construida, no solo por la capital, pero por este presidente genocida que tenemos aquí en Brasil ahora. Entonces, era una manifestación de impeachment, pero era una manifestación de justicia por todas aquellas personas que estaban allí presentes. Entonces, de nuevo, esta cosa de a gente trazer a memoria de esas personas todas junto con nosotros allí. Parei aquí, gente. Verónica, ¿se quiere hablar o yo leo las tres preguntas que tengo? Bueno, cortito, solo como para enlazar esta cuestión del miedo y de las vulnerabilidades, que me parece que el miedo puede ser un punto de partida, ¿no? Pensando en las propuestas, ¿no? Que creo que muchas veces el feminismo ha entrado en esta concepción de la autonomía, de la impotencia, ¿no? De que todo lo podemos. Entonces, como si no tener miedo fuera posible. Y en realidad el miedo está en la naturaleza. Está hasta en los animales también, en los humanos y en los no humanos. Entonces, podemos pensar en el miedo no como un enemigo, sino como un amigo, que si nosotras le ponemos luz sobre los miedos que tenemos y los escuchamos, ahí está la respuesta de lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, escucharlos nos va a permitir, como decía Miriam, escuchar los miedos de las comunidades, escuchar los propios miedos, compartirlos, es lo que nos va a permitir trazar el futuro posible, ¿no? Porque también, como decía Maya, sabernos vulnerables, en un sentido no de alguien que puede ser vulnerada por un otro, sino sabernos interdependientes, ¿no? En esa clave de la vulnerabilidad. Y otra cosa que también creo que salió acá, y es importante rescatar, esto de los dos puntas de la vida que el feminismo viene negando, porque lo que no se quiere meter con los inicios de la vida, por lo menos en Avia Yala, el diagnóstico que hice durante muchos años fue que el feminismo no se metió con eso porque estábamos en la conquista del derecho al aborto legal. Entonces la maternidad estaba asociada a algo con lo que no nos queríamos meter. Y en eso hemos, digamos, hemos sido víctimas, y somos víctimas de violencia obstétrica como una pandemia, y de esa pandemia no estamos hablando, como tampoco está de las nuevas tecnologías para la reproducción. Y eso es algo con lo que hay que meterse, y con lo que está enlazado todo esto que estamos hablando, ¿no? Y también con el buen vivir del que hablan los pueblos originarios, sobre todo de Ecuador, que hasta lo han llevado a su constitución, y el buen morir también, no tenerle... O sea, analizar ese miedo de estriparlo y enfrentarlo, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Ahora tengo un desafío para ustedes. Yo tengo tres cuestiones y a gente no va a conseguir que todas respondan a las tres cuestiones. Yo voy a leer las tres cuestiones y ahí ustedes se candidatan para cuál va a responder más, y al final, si nos sobran un tiempo, da para a gente tener un comentario para todas. A primera pregunta viene de Joana Molina, de Chile. Ella habla justamente que las experiencias de economía feminista y solidaria nacen desde la comunidad, en los territorios, frente a la ausencia de los estados y de los gobiernos. Entonces, ella pregunta, ¿cómo es que se vean una massificación de estas otras economías que pueda atravesar las decisiones políticas de los gobiernos locales y otras institucionalidades de nivel internacional? La segunda pregunta tiene a ver con el último punto que la Verónica estaba hablando. Me parece súper interesante continuar aprofundando a vinculación tiempo, miedo, cuerpo. Y, en ese sentido, me lleva a pensar en Cacilda Rodrigues y la colocación de ella sobre el parto como una cuestión de poder, de despojo de los cuerpos, y la internalización de la violencia. Y, ahí, ella pregunta, ¿se podría vincular la economía feminista con la recuperación de los partos, nascimientos, como espacos de construcción de confianza y libertad? ¿Cómo fue abordada la dimensión ambiental, la ecodependencia, en el texto? Preguntando en la publicación. Los trabajos forzados y formas de neoscravedad frente a la desaparición de salario en los contextos como el venezolano, que ocasionan migrações forzadas o tráfico de mujeres, me parecem temas muy importantes. Estos temas también fueron considerados en la publicación. Y, por fin, excelentes presentaciones y, por su vez, muy contundentes sobre las condiciones de vida de una gran gran porción de la población. En las presentaciones se coloca énfasis en la situación de las mujeres y, retomando lo que dice Cristina respecto a la vulnerabilidad construida desde el poder, considero que es fundamental pensar coalizaciones políticas con otras identidades oprimidas que, además de las mujeres, son violentamente vulnerabilizadas en este contexto del conflito entre capital y vida. Este último es más un comentario. Podemos ver quién responde. A primera, la Joana, que es sobre la economía, amplía la economía feminista solidaria. La segunda, sobre la cuestión del parto y nacimiento. Y la tercera, sobre la cuestión ecológica y también de los trabajos forzados. Bueno, yo quisiera hablar un poquito de la economía, ese recruzamiento entre la economía social y la economía feminista y la posibilidad de ampliar el espacio para esas otras economías. Y creo que un elemento central es posicionarnos en la disputa por la construcción de lo público, porque lo que hemos encontrado en muchos de los países de la región es que los estados han intervenido para salvar a las empresas más poderosas, para salvar a quienes acaparan y concentran los mayores márgenes de gobierno, mientras insisten en prohibir los espacios de trabajo y los espacios de distribución de las economías populares y sociales. Entonces nos encontramos con que en buena parte de los países los almacenes de grandes superficies están abiertos, mientras que las plazas, las ferias, la venta callejera están siendo perseguidas y prohibidas. Y yo creo que un elemento central de la economía feminista es mostrar y politizar ese proceso de concentración y monopolización de la riqueza que en América Latina es muy clara. El 80% de la tierra en América Latina está concentrada. Y durante la pandemia lo que encontramos es que se radicalizó aún más la concentración de los ingresos y los estados han acompañado activamente con sus políticas públicas de protección a los monopolios esa concentración de los ingresos. Por el contrario, las economías populares, muchas de las economías sociales y solidarias están siendo hostigadas por las lógicas represivas y policiales. Entonces yo creo que es clave que en nuestras agendas de la economía feminista podamos plantear cómo las economías que realmente están conectadas con la vida tienen que ver con esas economías en las que no hay explotación y la autonomía y los procesos organizativos le dan la oportunidad a las mujeres de poder decidir cómo usar sus tiempos, de poder construir con otras. Y yo creo que ahí hay un elemento central para interpelar ese proceso crudo de proteccionismo del Estado a los monopolios. Gracias. Gracias. Segue a Miriam. Segue a Miriam. Segue a Miriam. Segue a Miriam. Um pequeno comentário em relação a isso, concordando totalmente com o que disse Natália, mas uma questão a mais é também como a gente defende as outras economias, as suas lógicas, os seus tempos, as suas formas organizativas frente à institucionalidade. Como elas conseguem mudar o jeito da institucionalidade funcionar e não a gente abrir mão do que é central da nossa lógica no sentido da massificação. Então, aí tem acho que uma tarefa inclusive nossa de ir sistematizando e resgatando o que tem no coração de cada uma dessas experiências que tem muito a ver com o território onde elas estão inseridas. Obrigada, Miriam. Quem quer seguir com a outra resposta? Verônica e depois Cristina. Um pouco para comentar esta pergunta em torno a os corpos e os partos, eu acho que esta é uma boa pergunta, um bom exemplo de como devemos comunicarnos com luchas diversas, que caminam hacia o feminismo, mas onde, por exemplo, em todo, em muito do movimento do parto respetado, não entra a economia feminista, porque não se lhe proposto ou não aconteceu essa intersecção, essa imbricação. Então, o que vemos é que muita de essa discussão está em setores onde se pode pagar um parto distinto, e então isso gera que quem tem dinheiro pode escolher como parto e quem não tem é expulsado do sistema de violência obstétrica. Então, pelo menos a experiência na Argentina é que pode haver cooperativas de parteras e, em lugar de isso, cada uma quer cobrar o que parece, sem fazer o social, sem pensar alternativas. E, por outra parte, em outro extremo está o caso das parteras tradicionales de Mesoamérica, que sostén cotidianamente a vida e todas as falências do estado de saúde, em Aviaiala, as sostén estas parteras, que, además, são vistas negativamente por o sistema, não têm jubilação, têm dado sua vida, as colocas em perigo sem meio de transporte, e nem sequer têm o direito a uma pensão, não é que a sua trabalho seja reconhecido. Então, eu acho que a economia feminista tem muito para dialogar, e acho que isto reafirma o que havíamos dito antes, que é necessária esta interconexão entre distintas organizações e distintos temas, mas que podemos começar a dialogar, caminar, interseccionar, e acho que essa é a saída. O que acontece é que também o havíamos dito, o tempo é de larga duração, e temos que ter paciência. Mas acho que se olhamos o que há para ver, e estamos atentas, o vamos a conseguir. Obrigada. Cristina, e depois a Maia para fechar. Cristina? Sim. Bom, eu ia juntar duas ou três coisas. Eu acho que aqui não é só uma opinião personal. Eu acho que os últimos acontecimentos em Chile mostram que realmente não nos fiamos para nada deste tipo de estados. E, portanto, a ver, a ver, haremos o que podamos, no? Pero também, aqui o importante é ir construindo em positivo outras alternativas. E aqui venia, bom, eu acho que aqui temos as distintas economias, que isto já lemos dito muitas vezes, na economia feminista, social e solidária, na economia ecológica, etc., que tenemos que seguir profundizando diálogos que ya están. Es decir, esto que Sousa Santos llama la ecología de los saberes, que esto también te permite recuperar muchos saberes antiguos y darle valor a todos los saberes y no estar siempre pendiente de los saberes que llaman científicos. Y entonces, a partir de aquí, cuando digo estas economías, digo todas las prácticas que se están haciendo. Perdonad, pero es que estoy con una malísima conexión y estoy con un teléfono que no funciona. Bueno, entonces, digo eso que cada sector, cada economía, cada pensamiento, cada práctica tiene sus particularidades donde profundiza, donde ha profundizado. Y aquí tenemos que ir creando todos estos diálogos cada vez más fuertes para ir asumiendo los temas que, por ejemplo, el ecofeminismo ya creo que tenemos como muy asumido el conjunto de los elementos que vamos planteando. Y yo diría que a veces, bueno, pues son teorías, a veces más prácticas, a veces más acción política, a veces etcétera, ¿no? Y aquí estamos intentando hacer y plantear que cada vez, esto es lo que ya se ha dicho aquí también, que todo sea las colectivas, los comunes, ¿no? Vamos creando todos estos espacios de estas maneras, ¿no? Para trabajar en positivo. Y cuando se plantea el tema de los poderes oficiales, también creemos que hay que empezar desde abajo hacia arriba. Y entonces aquí el desarrollo que empieza a haber de esto que se llaman los municipios comunitarios, el municipalismo comunitario, es una idea muy interesante porque se puede trabajar con este poder, digamos, municipal en conjunto con las comunidades, ¿no? Y entonces creando otras formas de enfrentar todos estos temas. Con respecto a lo del ciclo vital y que ha dicho la economía feminista, en un momento trabajamos el nacimiento, no el parto tampoco, pero sí el tema de la muerte, ¿no? De la muerte digna y todas las características que puede tener una muerte digna y que la muerte digna, o sea, si yo no sé que puedo tener una muerte digna, a lo mejor eso también me impide tener una vida digna, ¿no? Porque ahí voy a tener un problema, llamémosle miedo, llamémosle de cómo enfrento algo que no sé cómo va a ser. En cambio, si vamos desarrollando lo que podríamos llamar una muerte digna, que fuera un derecho humano más, ¿no? Entonces, esto también nos permitiría, a lo mejor no tener miedo a esto, aceptar el ciclo vital y poder prepararnos a hacer este trabajo en común, ¿no? Bueno, eso de momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Ahora pasamos para Maya. Dos cosas. Preguntaba a una compañera cómo transversalizar las economías otras, también no solo en lo local, sino en las instituciones internacionales. Y yo aquí solo querría dejar colocado un asunto que en el proceso de preparación de esta publicación salió, que es la idea compartida de que nos enfrentamos a una nueva ola de ayudas desde organismos internacionales condicionadas a que se hagan bien los deberes. Entonces, lo que está sucediendo en Aviyayala con la nueva ofensiva del Fondo Monetario Internacional, que está detrás de cosas como la reforma tributaria de Colombia, por ejemplo, o lo sucedido en Ecuador, y aquí en Europa con el tema de los fondos europeos, por ejemplo, que yo los interpretaría como una renuncia que hemos tenido ya, los hemos asumido acríticamente como algo, además, potencialmente positivo. Creo que ahí hemos tenido un problema que tenemos que revisar, cómo de rápido nos lo han colado, pero ya que están, cómo los vamos a abordar, qué vamos a hacer con ellos. Entonces, creo que aquí necesitamos mucha colectividad feminista, ecologista, anticapitalista. Y luego, sobre la pregunta con las formas de neoesclavitud ante la desaparición del salario, a mí más bien, creo que es una pregunta bien relevante, pero a mí me llevaba también a pensar en los hilos de continuidad entre los trabajos forzosos y la esclavitud del salario. Entonces, colocar cómo desde los feminismos, creo que ahora ya estamos en un punto donde entendemos el trabajo asalariado como un trabajo alienante, no como una opción o un horizonte de emancipación. Y que es precisamente eso lo que nos coloca en esta búsqueda compartida por economías otras que descabalguen, descoloquen ese trabajo asalariado alienado, propio del capitalismo, que además sabemos que tiene ese otro oculto en todas esas formas periféricas de sostenimiento de la vida que estamos sacando a la luz. Y estamos entonces colocadas más allá, digamos, del trabajo asalariado y más allá de toda la institucionalidad que lo acompaña, el estado del bienestar, la negociación colectiva, etc. Y creo que eso a quienes habitamos el norte global nos descoloca, especialmente porque nos carecemos de herramientas de lucha política y por eso necesitamos tanto aprender de otras compañeras en otros lugares del mundo donde ha habido más esas economías otras no plenamente capturadas. Entonces, estamos en un momento fundamental donde hacer este contagio mutuo y este proceso de descentramiento quienes estamos en determinadas zonas de acumulación del planeta. Muchas gracias, Maia. Bueno, agradecer mucho a todas por sus contribuciones. Realmente fue un debate extremamente potente. Y yo voy a pasar, sin más delongas, para a Elis, para fechar, porque a gente ya está estourando nuestro tiempo. Elis, de la Fundación Rosa de Schemburgo. Hola. Fue, en realidad, fue muy potente lo que escuchamos, ¿no? El debate que escuchamos ahora, las reflexiones, ¿no? Tanto de nuestras panelistas, como de las participantes de diferentes maneras. Entonces, en nombre de la Fundación, quería mencionar que esta conversa, esta conversa coletiva, es parte de un largo proceso de trabajo de diferentes organizaciones. Entre ellas, y bueno, fruto de este trabajo conjunto, es la publicación, una de las que a gente presenta hoy, ¿no? La Sof con la XXK, que se llama, ¿no? Juntas y Misturadas, Explorando los Territórios de la Economía Feminista, y que esta publicación fue apoyada por la Fundación Rosa de Schemburgo, ¿no? Tanto por el escritório de enlace en Madrid, como por el escritório de Brasil y Paraguay. Y la otra publicación, como fue mencionada ahí, es la publicación Resistiendo en Abia Ayala, de Madre Selva, y que trae también importantes reflexiones para todo este proceso de diálogo, y que, en realidad, esta conversa se insere en un contexto de ampliar el debate feminista entre el norte y el sur, ¿no? Además, claramente, de posibilitar el proceso de reflexión y de resistencia, como escuchamos por parte de la Verónica también, y resistencia en el sentido de refletir y resistir en los procesos de reproducción, de acumulação de capital y de profundización de la mercantilización de la vida y de los bens comunes. Entonces, en nombre de los dos escritórios de la Fundación, a gente convida a ustedes, todas ustedes, a lerem las publicaciones que a gente está presentando hoy, que van a estar disponibles en nuestras páginas web. También a gente va a possibilitar, ¿no? Vera, a difusión de esta conversa en las redes sociales de los escritórios de la Fundación. Y, por último, en nombre de los dos escritórios de la Fundación Rosa Luxemburgo, yo gustaría agradecer a todas las participantes que nos acompañaron y que participaron ativamente. También gustaría agradecer a Analu por la facilitación, a nuestras compañeras que expuseran de forma brillante, que nos trajeron reflexiones importantes e imprescindibles para este momento que a gente está enfrentando en los diferentes territorios que estuvieron aquí presentes. Y, por último, mencionar que a gente va a seguir pensando en conjunto formas de a gente seguir esse diálogo, que, como eu mencionei anteriormente, é de longo prazo, de longo período que estamos construindo, mas a gente vai seguir construindo dentro das ferramentas e das possibilidades que a gente tem nessa difícil conjuntura pandémica que enfrentamos e que sabemos os custos das vidas e das mulheres, da sobrecarga das mulheres, que a gente perfeitamente mencionou. Então, estamos super abertos ao diálogo, a seguir pensando como que a gente vai seguir esse processo de difusão e de reflexão conjunta e de encontro, num período tão complexo, mas sempre também é bom a gente poder se encontrar mesmo com a virtualidade, através da virtualidade, mas também a gente tem que saber reconhecer que isso está trazendo também elementos importantes para a gente seguir as trajetórias de resistência e de luta por um mundo melhor, mais justo e mais equitativo. É isso, agradecer, muito obrigada a todas e nos vemos pronto. Obrigada a todos, obrigada a nossas intérpretes, mais uma vez. A gente se encontra, a reflexão e a luta vai continuar. Obrigada a todos, obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.